En proceso de investigación, se refería a un hecho de uso de instrumento falsificado, falseado material ideológica y simulación de delito. En ese entendido, me voy a permitir mostrar esta certificación. Un documento falsificado que presuntamente habría sido emanado de la división plataforma de estas dependencias, donde se certifica un caso de lesiones por un presunto asalto. Y este documento, posteriormente, es utilizado en un trámite ante la Caja Nacional de Salud, justamente para beneficiarse del tema del seguro. Y este documento ha sido motivado, ha sido elaborado y ha sido facilitado por un funcionario de esta entidad, identificado como Roberto Moyocheca Chura, el mismo procurador jurídico dependiente de la unidad de asesoría jurídica de ese entidad. Acá tenemos también que se han dado la tarea de falsificar un sello de estas dependencias. Se ha procedido ya a la aprehensión de esta persona, Roberto Moyocheca Chura, dependiente de la Caja Nacional, pero con destino en el Hospital Obrero. Se ha procedido a presentar las dependencias de la oficina de asesoría jurídica de la Caja para continuar con los actuados investigativos. En la entrevista policial que se ha hecho, se tiene conocimiento de que cobraba aproximadamente 200 a 300 bolivianos por cada uno de estos certificados. Asimismo, como director de esta fuerza especial, también me corresponde constituirme en parte en este presente proceso.